Encontré esta laptop gamer en Mercado Libre, la verdad es que yo quiero una laptop gamer y he estado buscándolas en tiendas pero están super agotadísimas, no hay donde conseguirlas, entonces vi esta en Mercado Libre por $30,000 y la verdad es que no sé si comprar o no porque siento que me van a estafar ¿Ustedes atreverían a comprar algo así en Mercado Libre? ¡Oh, es muy riesgoso! Y pues tiene un procesador AMD Ryzen 5 4600H a 3 Hz una memoria RAM de 16 GB, almacenamiento de disco duro en estado sólido de 512 GB unos gráficos de GeForce, una GTX 1660 Ti y una pantalla de 15.6 pulgadas y algunos otros requerimientos La pedí el 28 de Julio y me dijo el 29, no puedo creerlo y facturado y toda la cosa No puedo creer que sí llegó, yo pensé que me iba a llegar un Fruitsi o no sé ¡Oh, mira! Tiene unos stickers Por lo regular el diseño no me importa mucho, pero tengo que aceptar que esa laptop tiene un diseño muy, muy, muy bonito ¡Uf! Su cable de corriente Y tiene esto, amigos, amigos que son ustedes muy pros ¿Para qué freguedos es esto? No sé qué es esto, la verdad Díganme en los comentarios ¡Oh, sí funciona! No fui estafado ¡Uh, mucho RGB para más placer y más gaming! Díganme con qué juego quieren que la prueben ¡Gracias! ¡Gracias!